Comienza el rodaje de la película 360. El mar se traslada a Madrid, a las piscinas del Mundial, para recrear una secuencia en la que el protagonista, aficionado al mundo del surf, está a punto de ahogarse. Este es el storyboard y esta la escena. Pero no se crean que es así de fácil momentos previos, hay que preparar el plano y los especialistas ayudan al actor que se estrena en escenas subacuáticas. No había hecho nunca submarinismo, es la primera vez que respiro por un aparato de esos, pero bien, siempre con mucha seguridad. Lo que hacemos es asistirlo con respiración y poder tener un equipo de buzos que cualquier problema que tenga debajo del agua los saque rápidamente del agua. Es la última semana de rodaje y se rueda aquí en Madrid porque estas piscinas del Mundial han sido especialmente elegidas por su profundidad de más de 5 metros. Necesitamos hacer unas secuencias específicas y necesitamos mucha profundidad, por eso nos hemos desplazado aquí y la verdad es que el sitio está genial. ¿Qué tal los libros? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. La película también se ha grabado en San Sebastián y para ver cómo queda tendremos que esperar a 2013. Madrid de nuevo convertida en un escenario de cine. Incluso, aunque no hay playa, hemos terminado. Volvemos a las 8 y media, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!